¿Cómo vas a contestar? Después de todo lo que has hecho, sigues fastidiando. Contesta, hombre. ¿A la cosa es conmigo? ¿Dónde te metiste todo este tiempo? ¿Qué todo este tiempo, Juan? Le demoré una hora. Dos horas o más. ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? Me sentían dispuestos, fui al baño a vomitar. ¿Ya? Vómito, te van a dar los golpes que te estás ganando. A mí no me amenaces, Juan. Quiero entregar la cabaña. ¿Cómo demonios lo vamos a hacer si no ayudas? Juan tiene razón. Escándonos de un plazo muy corto, Oscar. Un plazo imposible de cumplir. ¿O creen que vamos a terminar la cabaña en dos o tres días? Están locos, es imposible. Monta un pepino como qué de la cabaña. Mañana mismo ponemos las tejas, ¿me oyen? Pues eso sería una locura, montar las tejas y las vigas porque todo se vendría al suelo, Juan. Lo de las vigas es cierto, Juan. Las paredes quedaron muy débiles, les faltó cemento. ¿Qué pasó con el cemento? Oscar no lo compró. Doña Gabriela le dio el dinero y no sé qué hizo con él. ¡Cuidado! ¡Pasa, pasa, maneja, hombre! ¿Qué hiciste con el dinero? ¡Maneja! ¡Ya! Montamos las tejas y las vigas. Se acabó el problema, ¿sí? ¿Qué está en eso? ¿Cierto? Me intenté. ¿Qué hiciste con el dinero? 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 ¿Inño se las diciendo. ¡Gracias! Gracias.